Con Jaime García, estamos refiriéndonos por supuesto a la Copa Univisión. ¿Cómo estás Jaime? Muy bien, muy bien, gracias. Pues hay que recordarle a nuestros amigos, ¿a qué hora empiezan los partidos? Mira, los partidos empiezan a las 8 de la mañana para los juveniles y los adultos, los hombres adultos juegan a las 1 y media de la tarde. No se te olvide de las mujeres, las mujeres también juegan en la mañana. Oye, ¿y no solamente va a haber fútbol? O sea, puede ir toda la familia, además el chavito o el señor que le gusta andar ahí dando patadas al balón. ¿Va a haber música? Sí, va a haber todo, va a haber todo. El festival tiene muchos patrocinadores, Bimbo y Takis van a estar ahí. En cualquier Ford y otras compañías que van a poder dar cosas que es el producto, pero también comida que es sabrosa. Oye, ¿cuántos equipos este año? Este año tenemos 100 equipos, tenemos 50 juveniles y 50 adultos. O sea, va a haber un día excelente. Oye, hay quien dice que lo importante no es ganar, sino competir, pero los premios son importantes. ¿Qué se lleva el equipo ganador? Mira, el equipo ganador adulto de las mujeres se lleva mil dólares y el adulto se gana mil dólares también. Pero más importante para mí es el campeonato. Vaya que sí, es un dinerito que ustedes pueden aplicar ahí en su equipo. Mucha gente tiene equipos en los vecindarios, no sé, con los amigos, en el trabajo, para que se compren nuevos uniformes, nuevos balones. Sí, pues ahí se puede hacer algo con ese dinerito, fuera un lonche o a lo mínimo una cena, ¿verdad? Sí, 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 mire, pues ahí están todos los datos. Es mañana 3 de agosto ahí en el Gold Soccer Center, que está ubicado en el 9599 de la avenida Pinehurst, allá en Southgate. Así que váyase desde tempranito para que pueda disfrutar de los partidos y del festival. Así que ya sabe, el primer juego a las 8 de la mañana. Oye, y lo mejor de todo es que es gratis, Jaime. Todo es gratis. Todos los equipos que van de competencia, obviamente ellos se registraron, pero para cualquier persona que nomás quiera ir a ver o estar en el festival, es completamente gratis. Oye, ¿cuántos equipos se inscribieron de Univision? Oye, mira, hay cuantos equipos, pero el más importante es el noticiero. O sea, ahí va mi apoyo. Ay, 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 ¿quiénes están por ahí? ¿A quién vamos a ver dándole patadas al balón? Mira, va a ser una sorpresa. Tienes que ir para mirar. Muy bien, yo sí me confieso que yo no soy bueno para esto del fútbol, así que yo mejor les echo porras desde el ejército. No vaya a pasar. Oye, ¿qué actividades se pueden realizar ahí en el Gold Center? Mira, el Gold Soccer Center es un complejo de fútbol donde se juega el fútbol rápido. Tenemos 11 canchas donde se juega 5 contra 5. Estamos aquí ya tres años, es una compañía que tiene más de 40 complejos del Reino Udío. Y hicieron el primero aquí los Estados Unidos en la ciudad de Southgate, sirviendo a la comunidad hispana en Los Ángeles y el resto del sur de California. ¿Y cómo funciona? Ahí la gente va, se registra, renta la cancha. Una persona puede ir, puede llamar y decir, ¿sabes que yo quiero rentar una cancha y quiero jugar con mis amigos? O simplemente puede registrarse a por una de nuestras ligas donde tenemos más de 200 equipos, más de 23 divisiones, adultos, juveniles, mujeres, hasta COVID. Oye, eso ahí estaba algo para todos. Muy bien, pues ya lo sabes, si sus niños tienen gusto por el fútbol, a lo mejor ahí se encuentra un futuro Ronaldinho. ¿Quién sabe, no? Hay que llevarlos allá a practicar. Gracias, Jaime. Gracias a ti. Ahí nos vemos mañana y que gane el mejor.